Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión aprenderemos a por qué es muy importante que nunca cierres las aplicaciones de tu iPhone con iOS 17. Si tú quieres saber por qué no debes de hacer todo esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a comenzar hablando con este video y es un tema sumamente importante que todos deberíamos de conocer, esta situación que muy probablemente estés cometiendo este error y te platicamos aquí por qué nunca debes de hacerlo y bajo qué circunstancias probablemente pueda ser válido que lo utilices. Así que vamos a comenzar con este video. Como ustedes saben las aplicaciones en nuestro iPhone, normalmente para cerrarlas lo que hacemos es dejar arrastrado un poco lo que sería la barrita de la parte de abajo y de esta manera nos manda esta pantalla para poder ver todas las aplicaciones que tenemos en el multitarea. Aquí directamente para cerrarlas por completo lo que hacemos es deslizar para arriba y de esta manera la cerramos. En caso de que tú tengas un iPhone con botón, solamente lo presionas dos veces y te manda exactamente esta misma pantalla y únicamente lo que hacemos aquí es deslizarlo para arriba para cerrar. Es exactamente el mismo proceso. Aquí lo que vamos a platicar en esta ocasión es por qué no debemos de cometer este error y por qué es importante. De hecho Apple nos deja esta aclaración y te va a explicar todo esto a qué se debe. Vamos a comenzar hablando directamente desde la página de Apple. Esto es directamente la página de soporte de Apple. Y nos estamos viendo esta sección que se llama cerrar una app en un iPhone o en un iPod Touch. Aquí lo que nos habla es cómo cerramos una aplicación. De hecho nos explica tal cual lo que te acabo de mencionar hace un momento. Pero aquí algo que nos dice es que sólo debemos de cerrar una aplicación si no responde. Esto depende del dispositivo que fue lo que te platiqué. Pero aquí debemos de hacer una especial observación que dice que solamente se debe de cerrar esta aplicación si no responde. Esto grábenselo muy bien y ahorita te voy a explicar por qué es todo esto. Cuando pasa este tipo de situaciones, por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo de la aplicación de Instagram. Vamos a abrirla por primera vez y nos podemos dar cuenta cómo en este caso esta imagen que teníamos aquí se vuelve a cargar. Lo alcanza a ver un poco directamente y lo que hace es que vuelve a recargar toda esta información. Esta es una situación que incluso, por ejemplo, si nosotros abrimos aquí lo que será mi perfil de Instagram, vuelve a cargar toda la información que tenemos aquí por defecto. Aquí la única diferencia que tenemos es, por ejemplo, si yo en este momento me salgo, vamos a volver a lo que sería esta misma pantalla. Si yo me salgo, estoy utilizando mi dispositivo en distintos aspectos. Me meto aquí, me salgo, entro en lo que sería otra aplicación, me salgo y vuelvo a acceder a la aplicación de Instagram. Como no la cerré por completo, nos podemos dar cuenta cómo no cambia para nada la pantalla. Incluso si cargo mi perfil, podemos darnos cuenta que no se vuelva a cargar la información. Aquí es donde viene la pequeña diferencia y es que con nosotros cerramos la aplicación por completo. Tenemos la aplicación de Instagram, podemos ver cómo se congela en esa imagen y si yo la deslizo para arriba y me salgo de nuevo y vuelvo a entrar. Vamos a ver cómo la aplicación de Instagram nos vuelve a cargar ahora información de imagen diferente. Incluso lo podemos ver, pues simplemente lo volcamos a ver aquí en los cambios. Y si nos metemos a mi perfil, podemos ver cómo vuelve a cargar toda esta información, lo cual provoca varias situaciones en nuestro dispositivo. Esto lo que puede provocar es que nuestro dispositivo sufra un mayor desgaste de la batería, un mayor desgaste del procesador porque necesita más recursos. Y esto a su vez provoca que podamos tener ciertos calentamientos porque estamos recargando toda la información cuando no es necesaria. Como yo les comentaba hace un momento, ¿cuándo sí debemos hacer este tipo de situaciones? Pues el número uno y es el que nos dice Apple cuando por alguna situación nuestra aplicación se traba por completo y simplemente no funciona como debería o simplemente tenemos ciertos errores. Aquí sí he recomendado que nosotros no salgamos y cerramos este tipo de aplicaciones. Aquí otro detalle que te voy a agregar, además del que nos comenta Apple que es muy importante considerar, es cuando se está dando cualquier tipo de situación en la cual nuestro dispositivo simplemente está consumiendo más energía. ¿Cómo lo podemos verificar? Aquí accediendo simplemente a configuración, está en inglés pero no te preocupes, yo te lo explico. Nos vamos a ir aquí a la parte de abajo y vamos a buscar esta sección que se llama batería. Estando aquí en batería lo que vamos a hacer es que esperar a que nos cargue toda la información de las aplicaciones que han consumido más energía en nuestro dispositivo. Y aquí es muy importante que veamos esta tablita porque nos dice exactamente en el último, lo que serán las últimas 24 horas, incluso lo podemos poner a prueba los últimos 10 días. Podemos apreciar cuáles son las aplicaciones que más consumieron energía. Si por alguna situación tú ves una aplicación que no es utilizado mucho tiempo y son de las que más consumen energía, probablemente podamos tener este error. Y aquí lo que yo te recomendaría es que cerraras esta aplicación y además de esto es muy importante que vuelvas a acceder a lo que sería la App Store. Aquí vamos a poner que fuera la aplicación de WhatsApp, por poner un ejemplo, de ser de las que más me consumen batería. Y volvemos a acceder y verificamos que no tengamos una actualización disponible. En este caso sí la tenemos, por lo cual es recomendado actualizar en ese mismo momento y de esta manera lo podríamos resolver. Además de esto, otra manera que nos dice Apple para no hacer este tipo de cosas de cerrar aplicaciones es lo siguiente y creo que, y quiero que pongan mucha atención. Como ustedes saben, en Android tenemos lo que sería el mismo multitarea, el cual nos permite de esta manera poder estar viendo las aplicaciones que nosotros tengamos abiertas. Aquí, por ejemplo, yo tengo un dispositivo con Android, solamente está terminando de enseñar aquí en esta pantalla y únicamente lo que hacemos es que tenemos el botón aquí en este costado para ver el multitarea. En este caso no tengo ninguna aplicación. Vamos a ponerlo a prueba simplemente abriendo varias aplicaciones en este momento para que se carguen en lo que sería este mismo multitarea. Vamos a abrir aquí la aplicación de Google Chrome y en este caso lo que voy a hacer es salirme. Como se pueden dar cuenta, tenemos exactamente el multitarea. Aquí si apreciamos la única diferencia que tenemos en uno y en otro dispositivo es que en Android sí tenemos un botón que nos permite cerrar todas las aplicaciones de golpe y en el caso de iOS no tenemos este botón que diga cerrar todas las apps. Por lo cual, esto nos indica que el sistema operativo de iOS no necesita estar cerrando las aplicaciones a menos que tengamos este tipo de situaciones que te platiqué hace un momento. De todas formas, déjame saber todas tus opiniones y comentarios sobre esta situación. Ya lo sabías, no lo conocías y tú también cometías este error con tu dispositivo. Déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te ves en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en los intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.